Señores, hay movimiento en contra de Nicolás Maduro para su salida. Una alianza internacional para salvar a Venezuela de Nicolás Maduro ha sido activada. Una nueva ruta ha sido presentada por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿De qué se trata? Recordemos que Estados Unidos habría dado la señal para iniciar ya la siguiente fase. El mandatario Juan Guaidó planteó un acuerdo de salvación nacional que debe surgir a través de una negociación entre las fuerzas legítimas democráticas y el régimen usurpador de Nicolás Maduro y también con la comunidad internacional, especialmente las potencias internacionales. No es cualquier acuerdo o negociación. Tampoco es que van a mantener todo igual a cambio de algunos cargos o de estas negociaciones que se han hecho en el pasado. No. Venezuela necesita un acuerdo de salvación nacional. Pero esto sería el preámbulo de las fuertes manifestaciones que se van a dar en Venezuela. Este es el aviso. Esto es una señal que le están enviando a Nicolás Maduro de lo que Washington ha sugerido a Juan Guaidó y de hecho que es parte de la estrategia. Esta es la forma. Maduro se encuentra rodeado, sin opciones. No avanza. El chavismo está estancado y se habla de que Nicolás Maduro incluso ha considerado ya su salida. Esta petición internacional es para buscar que Maduro se vaya de Venezuela y quienes quedan tengan la oportunidad de restablecer la democracia. Estamos hablando del chavismo. Recordemos que muchos quieren que Nicolás Maduro se vaya para que este pueda ser reemplazado. Juan Guaidó ha solicitado a nivel internacional un acuerdo que debe ser respondido en las próximas horas. ¿Qué incluye este acuerdo? Básicamente, a pesar de que se trata de un acuerdo un poco cosmético, porque detrás de esto en realidad hay otras acciones, pero lo que incluye es la convocatoria de un cronograma de elecciones libres presidenciales para este mismo año. También la entrada masiva de ayuda humanitaria y todo para ayudar en la crisis de la salud. Garantías democráticas para todos los actores políticos, es decir, que todos puedan participar. Y el compromiso de que la comunidad internacional entre para lograr en las elecciones la recuperación de Venezuela. También quitar las sanciones a los actores del régimen al acordar estas elecciones y la liberación de todos los presos políticos. También piden el regreso de los exiliados. Y es que la gravedad de la crisis es muy grande y la comunidad internacional ha estado discutiendo esto en reiteradas ocasiones y se requiere de una ayuda militar humanitaria y de una implicación militar también en contra del régimen de Nicolás Maduro por todo lo que ha estado sucediendo en la frontera, en Apure, la falta de alimento, la falta de medicinas y una serie de faltas humanitarias que ha realizado Nicolás Maduro. Todo esto se requiere para salvar a Venezuela. Pero hay algo que le sigue a esto, que se va a poder ver en los próximos días. Y así Maduro no da una señal o una respuesta o una especie de acción a favor de esto que se le ha solicitado. La comunidad internacional está a la espera de las señales de su rendición. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!